Tengo el gran honor de entregarle este reconocimiento al gran maestro Carlos Corromeo Sancalchón Valdez. Muchas gracias maestro por poner su granito de aire en nuestra formación, cumpliendo con el mandato de ir y enseñar a todos, que es el que se ha cumplido en todos nosotros y que nos ha hecho grandes profesionales. Creo que para nosotros es alguien muy importante, igual que todos nuestros demás maestros, y pues me da mucho gusto y mucho presente poder entregar este reconocimiento. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches, compañeros. Y nuevamente para todos es un momento grato, porque pues tanto tiempo que ha transcurrido, compartimos las aulas universitarias, y especialmente en ese momento, compartimos nuestro compromiso con el pueblo. Hoy, quizás sea la nota que va a desentonar esta reunión, pero lamento mucho, y me da mucha tristeza, ver que la Universidad de San Carlos se ha enclaustrado, y que ya no es guía del pueblo. Cuando fuimos estudiantes, siempre salimos defendiendo los derechos e intereses del pueblo. La universidad era respetable, los estudiantes eran los líderes en ese momento. Lamentablemente, ahora da tristeza, y con todo respeto lo digo, pero tampoco puedo callar, porque me da cólera, me da rabia, me da tristeza. En estos momentos, decía el compañero de Totonicapan, y también Fausto, no hemos pasado de igual de la universidad. ¿Dónde decimos que somos del pueblo que lo hemos abandonado en este momento? Nos hemos, o se han dedicado últimamente a las universidades, y en donde están profesionistas, sin conciencia, y posiblemente, únicamente, por intereses económicos. Tengo la sorgencia por ahí. Lo dije siempre en las aulas, jamás se aprovechen de la ignorancia, de la pobreza, o de la necesidad de nadie. Indudablemente, todos tenemos nuestro derecho de escoger la rama y la asesoría que nosotros querramos. Pero yo, jamás, jamás, le he faltado al pueblo. Solo he defendido a trabajadores. Y no porque me caigan mal los patronos, sino porque así es el derecho del trabajo. Si es tutelar, debe tutelar a la parte más débil de la relación laboral. Ahora, creo yo que no sea un reproche lo que acabo de decir. Que sea una reflexión para que retomen ustedes en los catedráticos la responsabilidad histórica que tiene de formar ciudadanos. No simplemente personas que vayan a aprovecharse precisamente de la necesidad o de la ignorancia del pueblo. Ojalá los pudiera ver en las manifestaciones. Ojalá pudiera ver u oír un discurso o unas palabras de aliento para quienes han mantenido 42 días, más de 42 días, tratando de defender lo que nosotros quizás deberíamos de estar defendiendo delante de ellos. ¿De qué sirve ser universitario? ¿De qué sirve que digamos que somos del pueblo cuando lo hemos abandonado? Antes de ser estudiantes, antes de ser profesionales, somos del pueblo. Yo, ojalá, los vea, ojalá me equivoque, ojalá que estas palabras que acabo de decir, pues no causen ningún rechazo y que me oyeran a nadie, sino que los hagan reflexionar. Les admiro a todos. Estudiantes, ahora, pues con títulos de maestros o de doctorado, mis felicitaciones, los respeto mucho. Pero nunca dejemos de ser sancarlistas. Muchas gracias.